La información utilizada para el video fue recolectada de algunas páginas y videos, las evidencias estarán en la descripción del video para que lo puedas ver por ti mismo. También les pido que antes de comentar primero se vean el video completo, para que así puedan entender mejor el tema, y por favor, no le hagan nada a las personas involucradas aquí, cualquier tipo de ataque no será tolerado. También que el propósito de este video es informar y hacer conciencia del internet. Además soy muy fan de Friday Night Funkin. Muy bien, empecemos. Hablar sobre la comunidad de FNF es complicado. No es sorpresa para nadie que la comunidad de FNF es considerado uno de los fandoms más tóxicos de internet. Pero, ¿por qué? Pues una de las razones de por qué es considerada así, es por las varias, y varias controversias que ocurrieron. Así que en esta ocasión, voy a narrarles tres controversias que sucedieron en la comunidad y luego dando mi opinión. Antes de empezar quiero aclarar que no profundizaré en el fandom en sí, pues quiero hablar más a fondo de eso en un video propio, ya que en serio hay mucho que hablar de ese tema, por lo que aquí solo me enfocaré en narrarles esas tres controversias. Muy bien, sin más nada que agregar, empecemos. Esta fue la primera controversia ocurrida en el fandom. Sky fue un mod hecho por Bebepansu, uno de los modders más famosos de la comunidad. Se trata de una chica obsesionada por boyfriend y que hará lo que sea para tenerlo y deshacerse de su novia girlfriend de su camino. Sky era una OC, o sea una personaje original del usuario de TikTok llamado Bebyswyeforever, el mod fue muy popular en ese tiempo, pero esa popularidad no le cayó bien al mod, debido a que la gente empezó a hacer dibujos estilo rule 34 del personaje, cuando la personaje en aquel entonces tenía 12. Y por cierto, la rule 34 establece que todo lo que toca internet, tendrá una versión para mayores de 18 años. Hasta le llegaron a bombardear su server del creador con estas imágenes, el creador tenía 14 en ese tiempo. O eso era lo que se creía, pues la misma creadora de Sky reveló que ella fue que envió las imágenes rule 34 a ella misma en su server de Discord y empezar toda la polémica. Debido a estas cosas, Bebepansu borró el mod de Heimbanana, solo dejando este mensaje que ven en pantalla, y pidió que la página de la Zunkin pedía de este mod fuera eliminada. Varios meses después la personaje regresó con un nuevo dueño, y eventualmente el mod regresaría incluyendo la página del mod en la Zunkin pedía. Me sorprende todo lo ocurrido, la creadora hizo muy mal en mandar las imágenes rule 34 en su server y provocar toda esta polémica. Y con respecto a la rule 34, personalmente creo eso ya es un problema de todas las comunidades, pues en lo personal, me da igual los dibujos de ese índole, lo que si me parece malo es que impolucren a menores en esos dibujos. Esta polémica pasó hace más de un año, y no quiero extenderme mucho, así que mejor vayamos con el siguiente tema. Me basaré en el mensaje de Ready The Night, uno de los trabajadores del mod para narrar esta polémica. Witty es un mod hecho por Sock Clip, se trata de Witty, un ex músico que tuvo un altercado con el papá de Girlfriend, Daddy The Rest, Boyfriend se encuentra con este personaje y empiezan una batalla de rap. Este es uno de los mods más importantes ya que, es el primer mod en tener un full week. La controversia no fue por el mod, sino algo ocurrido por otro mod indirectamente, más en específico con el mod de Tabby, pues encontraron varias similitudes de Tabby con las poses de Witty, y que la canción de Genocide es muy similar a Ballistic, con todo esto la gente pensó que Homsky, el creador de Tabby había plagiado el mod de Witty con su mod, y recibió a Ako, por esto. Debido a esto Sock tuvo que salir a desmentir todo eso, después de desmentir la polémica, Sock Clip abandonó la comunidad de FNF y canceló el mod, pues se sintió culpable de lo ocurrido con Homsky, en pocas palabras empezó a odiar su propia creación. El mod fue privatizado después de que el mod de Daddy Twink salió, este mod fue hecho como despedida para el mod. Varios meses después el mod inesperadamente regresaría. Esta polémica me molestó, pues estuvo mal que le hayan hecho eso a Homsky, pues pensar que él había hecho plagio con Witty fue exagerado y absurdo, realmente no tengo nada más que decir aquí. Lo siento si algo no se me entiende, apenas soy nuevo en hablar de estos temas. Así que si me equivoco en algo, no duden en corregirme en los comentarios. Bueno, sigamos con el último tema del vídeo. Mid Fight Masses es un mod hecho por Doc y Douglas, se trata de que Boyfriend y Girlfriend entran a una iglesia para usar el baño, en eso se topan con servente, así que nuestro protagonista la desafía en una batalla de rap. Cuando salió tuvo algunas críticas por el charting, pues algunas flechas no estaban sincronizadas con la canción, y también no se detectaban cuando las presionas, pero la polémica empezó cuando salió la actualización de Celebert. Pues cuando salió recibió aún más críticas, debido al mal charting que tenía la canción de Casanova, y también que la inclusión de Celebert no fue muy bien recibido en su momento. Esto llegó a tal nivel que la creadora lo acoó. En Twitter, incluso le llegaron a Me. De Mue. También hacía comisiones, pero las cerró debido a que recibía peticiones de fanart estilo RUN34 y entre otras cosas raras. Debido a todo esto, la creadora cerraría su cuenta de Twitter, se marcharía por completo de la comunidad de FNF y cancelaría el mod, pues ya no quería involucrarse más en ella, pero no fue que el 25 de julio el mod fue privatizado y la creadora anunció en su Instagram sobre las razones de la privatización de su mod y que ya no quiere saber más sobre FNF. Actualmente la creadora sigue dibujando, pero ya nada sobre MFM o FNF. Esta polémica me molestó bastante. De verdad, la gente se pasó de las rayas por cosas pequeñas e insignificantes. Entiendo el concepto de las críticas, pero una cosa es pedir que arreglen algo y otra muy diferente, es decirle a alguien insultos o que se mueve. Para mi Doki hizo lo correcto para que la gente la dejen en paz y ella pueda continuar su vida. Solo espero que ella y los demás desarrolladores del mod estén bien. Ya hemos visto tres controversias ocurridas en la comunidad de FNF, hubo más controversias, pero solo escogí estas tres porque son las primeras controversias de la comunidad. ¿Ahora qué opino al respecto? Pues viendo las actitudes tóxicas que vimos en estos tres temas, es muy preocupante. No crean que quiero generalizar o algo así, pues a pesar de todas las controversias que ocurrieron fueron provocadas por personas que pertenecen a la comunidad de FNF, eso no significa que todas las personas de comunidad sean malas. Es solo un porcentaje pequeño del fandom, sería injusto clasificar a todas las personas de la comunidad como mala, cuando la mayoría de la gente solo quiere divertirse con los mods, ya que la cantidad de gente talentosa que hay en la comunidad es increíble, y eso es demostrado con los mods que hacen. Y algo que quiero decir, todas, repito, todas las comunidades siempre va a tener un lado tóxico, no importa el tamaño que tenga, ya sea una grande o pequeña, siempre va a haber gente problemática en cada comunidad, y la comunidad de FNF no es la excepción. Hay que enseñarle a las personas que esas malas actitudes no serán toleradas. En mi opinión, la comunidad de FNF puede que tenga gente problemática, y puede que hayan causado todas esas polémicas que afectaron a muchas personas, pero no es justo criticar todas las personas solo porque algunas personas puedan ser problemáticas. Lo único que podemos hacer es estas situaciones, es disfrutar el juego y los mods, ya que el juego fue creado con ese objetivo, para entretener a las personas. Los mods del juego está lleno de creatividad, y me gustaría que la gente tomen más en cuenta ese porcentaje de la comunidad. A pesar de todas estas controversias, aún pienso que los buenos son más, y me gustaría que ese lado bueno vayan a poner el buen ejemplo en la comunidad, para que el juego no sea afectada por estas personas. Y bueno chicos, hasta aquí el video de hoy. Me encantaría que en los comentarios, escribieran su opinión sobre estos tres temas que hable en este video. Eso sí, con todo el respeto posible. Ahora voy a mostrar un fanart que nos han enviado. Recuerden que para poder enviar un fanart, puedes hacerlo etiquetándome en una de mis redes, que estarán en la descripción. Antes de irme, quiero mandar un saludo a Y si quieres más videos de este estilo no te olvides de suscribirte. Nos vemos en mi próximo video.